Tenemos nuevo ticket SR de ensueño, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastarlo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez con el nuevo ticket de ensueño del campeonato mundial. Les voy a dar mis mejores recomendaciones, mis mejores cartas que les recomiendo. Primero, como siempre, vámonos a la tienda, porque ahí es donde mejor se puede ver en qué gastar bien su ticket de ensueño. Ese ticket de ensueño lo pueden gastar a partir de la caja número 31 hacia abajo. Shark Fan y Rage of Volcano, todo incluido, hacia abajo. Entonces, primero que nada, como siempre, no lo gasten a menos que ya tengan algo en mente. Recuerden que el ticket se caduca hasta el día 30 de noviembre, me parece. Y en ese tiempo puede ser que salga algún deck que les guste y que necesite de alguna carta específica del pasado. Entonces, mejor siempre conservarlo. Luego, como siempre, si van a abrir la Selection Box, igual, primero abran la Selection Box. Recuerden que les subí un video de si conviene o no la Selection Box. Y también, si van a abrir cajas con el 50% de descuento, igual, primero hagan eso y luego se van por lo del ticket. En la descripción encontrarán todos esos videos. Ahora, a diferencia de los tickets URs, aquí sí pueden agarrar cosas de mini cajas. ¿Por qué? Porque la diferencia es mínima. Entonces, vale igual un ticket de caja grande o de caja pequeña en cuestión de SR. Pero para los Free-to-Plays sigue estando la recomendación de, si quieren algo de estructura, aquí es una buena oportunidad. Luego, como otra recomendación, siempre es agarren Staples. ¿Por qué? Porque eso siempre les va a servir. Es decir, aun cuando sus decks sean tocados, una Staples, siempre la van a poder mover al siguiente deck. Entonces, siempre va a ser útil eso. Pero en caso de que quieran terminar un deck, lo mismo que la otra vez, que sea nada más para terminar su deck. Que sea la última copia que necesiten, porque si no, puede ser que cuando estén abriendo la caja, les salga primero esa carta que ya habían agarrado y ya no les va a servir el ticket. Se habrá desperdiciado ese ticket. Vale, ahora sí nos vamos a mis recomendaciones particulares para el ticket. Déjenme agarrar el ticket nada más. Odio que me desalquen de aquí, pero bueno. Vámonos hasta abajo, creo que es este. Sí, KCGT 2021. Ticket SR de ensueño. De hecho, aquí ya les da unas muy buenas recomendaciones el mismo juego. Vale, como siempre, para ordenar esto, pónganlo por cajas y fecha de publicación. Y ya con esto ven las últimas cartas que han salido, que generalmente son las mejorcitas y solamente de caja. No se vayan a confundir con alguna carta de parmeo. Vale, entonces, estables. Aquí las mejores son las trampas. Aquí la mejor es corte de karma. Sin lugar a dudas, su ticket será muy bien invertido. Se agarran un corte de karma. Incluso si es su segundo, está muy bien. Hasta dos es más que suficiente. Pero ya saben, hay decks que se benefician de descartes. Por lo tanto, una tercera copa también podría serles útil. Luego de aquí, nos vamos al super equipo fuerza de amigos. Buena carta para revivir monstruos. O también invocar desde la mano. Especialmente para decks que nada más se concentren en un solo tipo de monstruo. Puedes sacar fácilmente las cartas. Y bueno, de las mejores trampas también. Y luego nos tenemos por el tradicionero. Muy, muy, muy buena carta. Que estaría en segundo lugar. De no ser porque una ya está restringida. Y dos, ya también la puedes conseguir rápidamente. Si le invertes unas cuantas gemitas a su caja. Pero igual, si te quieres ahorrar esas gemas. Puedes agarrarlo con ticket de ensueño. En promedio, ya con la promoción. Gastarías alrededor de mil gemitas por cada copia de estas. Recuerden, es en promedio. Puede ser que gastes más, puede ser que gastes menos. Luego, ahora sí nos vamos a las cartas mágicas. Primero voy a mencionar las staples. Las que se pueden usar en muchos decks. Primero, corriente concentrada. Por eso es que está limitada a dos. Muy buena para hacer unos cuantos OTKs. Ah, pero algo que tenía que mencionar. Es que ya también ya cuenta como la promoción. De 50% de descuento. Creo que está en la misma caja de los Six Samurais. Entonces, de ahí los puedes sacar. Lo mismo pasa con Hola Tornado. La diferencia entre estas dos. Es que Hola Tornado está en minicaja. Entonces, mil gemitas las sacas. La otra sí que tenías que gastar. Bueno, más o menos igual. Porque como son SRs, salen más rápido. Más o menos están en la misma categoría estas dos. Ambos son para hacer OTKs. Pero esta te limpia Back Row. La otra es para aumentar tu ataque. Y que sea sorpresivo. Yo creo que ambas están en el mismo lugar número uno para las mágicas. Y luego nos vamos a cosas más específicas. Digo, también podría recomendar ofrendas. Pero ya casi no se usa. Se está usando cada vez menos y menos. Entonces, creo que ya no. Luego nos vamos para decks específicos. Ahorita, yo creo que muchísimos van a agarrar el Nido de la Colondrina. Para poder usarlo en su deck de Arpías. Una muy buena forma rápida de conseguirla. Y también creo que hay otra carta que muchos están buscando ahorita. El Guerreo Volviendo con Vida. ¿Por qué? Porque está en una caja muy, muy, muy vieja. Que creo que casi nada está abriendo. Bueno, no es que quieran un Gozuki. Ahí sí podrían sacarla. Esto para el nuevo deck de los Sincros. De los Sincrones. Porque te regresa el monstruo que ya te puso la habilidad en el cementerio. Y el monstruo es un buscador. Por lo tanto, regresarlo te va a buscar lo que tú quieras. Pero bueno, eso fue para decks específicos. Igual, podrían buscar fusión de Neos o fusión de Red Ice. Si quieren. Creo que fusión de Neos es un poco más genérica. Vale, eso es exclusivamente para los Free to Play. Ahora sí nos vamos a monstruos. Monstruos del Extra Deck. Aquí sí hay más cosas. Así que voy a separarlo por monstruos normales y monstruos del Extra Deck. Monstruos del Extra Deck creo que son más genéricos. Serían como las Staples. En primer lugar, el Lobo Terrible de Diamantes. Obviamente la araña es mejor. Pero este igual es muy bueno. Se puede destruir a sí mismo para destruir una carta del oponente. Buena carta. Y aunque no se use todavía. Aldreos es un muy buen Exis. Rango 5. Entonces, para que lo consideren. Igual y si esta carta es la que quieren. Podrían guardarlo para ver si después se vuelve útil. Y creo que después de eso. Adivinará todo. Muy buen objetivo para decks con lanzadoras de conjuros. Muy muy buena carta. La pongo en el último lugar. ¿Por qué? Porque su caja también viene en lanza prohibida. Entonces, igual podrían buscarla por ahí. Y ahora sí nos vamos a los monstruos normales. Y aquí sí sería para decks más específicos. Arbata para el deck de los Sparking. Creo que es lo único que vas a buscar en esta cajita. Si no mal recuerdo. Entonces, pues ya con eso tienes una copia. Te olvidas de él. Y también tenemos a... El Sabio de Ojos Azules. Que no sé dónde esté. Aquí está. Igual. Como el Syncronamos buscas una o dos copias. Pues con eso ya nada más sacas tu última copia del Sabio de los Ojos Azules. Y listo. Te olvidas de él. Vale. Y esas serían todas las recomendaciones. Recuerden. El ticket se caduca hasta el día 30 de noviembre. Entonces, tienen tiempo para usarlo. Como siempre, les voy a dar un recordatorio. Un día antes de que se vayan a caducar. Por si aún no lo han usado. De que todavía lo puedan usar en lo que ustedes deseen. Vale. Ahora sí. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle su buen like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Seren Un Hecho. Y también no olviden compartir el video. Para que sus amigos sepan en qué gastarse su ticket de ensueño. Vale. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.